oh tienen cola boludo no tenemos cola pero lo de lol es una mierda esto si igual con tu río ah no amigo te acordás de este icono? te acordás de todos los gorditos lo tenian feliz cumple foco el icono de oro de 2016 será este boludo callate si 2016 eras plata oh nunca fui plata que no que no hjte el stray primero dice nunca fué bronce ahora es nunca fué plata? nunca fue oro mal votre es un mentiroso mentiroso de mierda era hierro hasta cuando no existia la división hijo de puta si son nueve platino viste nunca fui platino dale limon que? acepta? estúpido no a mí me pone que van 2 minutos 34 de la espera prolongada van 7 ya pasó no veo mi nivel para 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 tengo el patito de bule tirando facha patito de bule de goma estúpido patito de juguete no es de goma boludo que es bule a ver decime strike bule es el nombre están tosiendo todo acá amigo que hace dejá de spamear boludo me vas a llenar de haters boludo tengo titulo como spamear tu canal malisimo che strike vamos arriba vamos arriba que nosotros somos una explosión explosión de malaria son boludo la escuela que vas a flotar si no está malo jajajajajaja puede darme un video detrás eh? no se entiende un pipa papá todo está hablando en chile no puede darme un video detrás puede darme un video detrás puede darme modula yo no tengo el video BOLE ARAM bueno por favor te gusta mi nuevo icono? es muy ché también es una mierda y no se ve encima por tu marco de mierda igual ah creo que me lo saco mirá ah te gusta amigo? noo mirá mirá que me tocó me tocó ahhhhhhhhh ahhhhhhhhh y a fin ahhh yo hablo de la jajajaja no si hablamos de las dos grandes razones que tiene ahi eso no te lo voy a discutir igual la Sivir no se chante se esta mirando con cara de mire con la cara que te mira conan boludo jajajaja y yo a la Sivir la estoy mirando con la cara de Trindas Así que Stray no te regales porque yo estoy como a Trinda Yo estoy mirando a la Cibre como la está mirando Silas Por eso, o sea, estamos así Ni Fortuny y Cibre están ahí Pecho a pecho Y Luz está de lejos Soy la más linda Pero no tengo tanta goma Me imagino A ver, a ver acá Esa, a ver como mueve el culito el pájaro ese Esa Esa Yo tengo 16, amigo Que falso Que falso, amigo Eso no me pego Yo pongo el cito Yo estoy en la mejor edad de mi vida De toda la vida, digo Yo creo que Yo creo que a los 20, 21 Es mejor Y no sé Porque ahí te pueden escrachar de pedófilo Sí, bueno No te vas a buscar una de 15 años Violín de mierda Y por eso Te estoy diciendo Que acá me puedo coger toda Hasta tu hermana Cuenta que tiene tu hermana No me importa No, no No, pará Ray, no Parece que lleva mucho eso Ray, no Que me digas una de 14 Y hasta ahí Tiene suce y recién, boludo Esto no me importa, amigo No me importa Agarra a tu perro Y lo rompo todo Entonces Alquí no es el ojo de toná Esto no, pará Aljetito de plata Me tira la Lux Tish Oh, Miami Piedrita Alfajor Tish Alfajor Tarjeta recibida ¿Qué? El chiste viene aparte, ¿no? Bueno, ¿dónde lo descargó, boludo? ¿El Mega? ¿En Dropbox? ¿Qué? En Dropbox En Dropbox Ay, ¿dónde te sentaste? Tray Uy, no lo pasé, guayniel ¿Dónde te sentaste, guayniel? ¿Dónde te sentaste? Andá, guayniel ¡NOOOO! Que mentiroso está Corte Hasta la prop Si, sortebo, pelotudo Uy, sortebo Tu madre, vení para acá Dale, pero el timo está en un cumpleaños, boludo Una cul, hijo de puta ¿Tanto le cuesta malo de mierda? Así me bendito ¿Ven que está jugando a un chum que no necesita malo? Así no se entra ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Jajajaja 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 Pero dale, juegues, sos re inútil, hijo de puta Ayuda con la nana, ayuda con la nana ¡Pero! ¡Me dejaron solo el carnal! ¡Sorte! ¡Ayuda con la nana, ayuda con la nana! ¡Sorte! Jajajaja Jajajaja No lo has dado vuelta, que... Jajajaja No lo has dado vuelta Jajajaja Estaba ahí tirado en el piso de la cordillera grande ¿Qué? ¿Qué? Me hace muy... ¿Qué? ¿No ves que es la cordillera grande, bolue? El manza... A su mamá Le está dando una cordillera ¿Qué? Jajajaja Es la cordillera, tirada Uy, bolue Uy, bolue Este mismo, bolue Este mismo, bolue Un poquito, para Uy, chavo de limón Ya muero Para, para, no se vale, no se vale Uy, para, amigo Nooo No se vale, no se vale, no se vale Todavía no, todavía no Ah, pero si no No tiene menos cara que un parapléxico Sí Ay, la voz que... Suerte, eh Suerte Qué suerte, anda ayudarte Ay, paja No, no importa No, 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 está corriendo Pelotudo, ahí tenés Suerte, eh Suerte, bobo, bobo Suerte, eh No te vayas El timo esta... El timo esta en un cumple Esta en el quinto sueño el hijo de puta ese amigo No esta haciendo nada El timo estaba viviéndose y venia el boliver bolv Esta vez esta la puerta El mapa bolv Noo este poro es enorme Dale galletito dale Metele el pito bolvita No se explota Lo voy a llenar Lo voy a llenar de otra cosa A ver si explota Si de mani lo voy a llenar Manicelo No la ganemos Si que no Ah determinada ni tengo ganas de... Se la acabo de decir